Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, chicos. Gracias por comunicarse conmigo. Bueno, les cuento un poquito cómo fue el gran anuncio de hoy. Hoy vino la gobernadora con el ministro de Salud. Estuvimos con el equipo técnico del laboratorio. Y, bueno, ya venimos hablando hace un tiempo, ya largo, y específicamente el laboratorio viene trabajando hace un poquito más de dos años en el desarrollo de este producto. Esto, ¿no? Primero fue a pedido del ministro de Salud, que obviamente ese pedido viene o surge de la coordinación de salud y todo lo que tenga que ver con salud reproductiva. Y, bueno, nos llega ese pedido, esa demanda, y nosotros nos pusimos a trabajar. Todo un trabajo silencioso porque cuando uno desarrolla un medicamento, una especialidad medicinal, eso lleva un tiempo bastante largo. Primero hay que conseguir la materia prima, hay que analizar, conseguir los estándares, luego hacer el desarrollo galénico, que es hacer pruebas para ver si ese comprimido va a funcionar, luego la estabilidad, para después corroborar que esa especialidad medicinal va a ser estable en X cantidad de tiempo, ¿no? Eso lleva mucho, mucho tiempo, que por ahí no se ve o no es tangible para todos los demás. Bueno, entonces hoy en el marco de esta visita pudimos comentarle a la gobernadora que ya el producto está desarrollado, dio muy buenos resultados, y estamos en condiciones de hacer el lanzamiento para el 2021. Y enmarcado, como decías vos, dentro de la ley nacional, ¿no? ¿Qué nivel de producción va a tener? No sé si será mensual, digo porque se habla de la distribución en todos los centros de salud y en todos los hospitales de la provincia, que son muchos. Sí, sí, claro. Bueno, nosotros estamos en contacto directo con la doctora Romero, que es la encargada de la coordinación de salud reproductiva, y ella nos transmitió que el consumo, digamos, anual de la provincia ronda alrededor de 2.500 tratamientos. Eso es aproximadamente 30.000 comprimidos. Nosotros estamos en condiciones de hacer lotes mucho más grandes. Lo que pasa que al ser un producto específico, vamos a hacer un lote de alrededor de 50.000 comprimidos, que para la provincia es muchísimo, es para asegurar la accesibilidad para que se pueda tener en todos los hospitales esta medicación que pueda interrumpir voluntariamente el embarazo, ¿no? Que, digamos, aparte es obligatorio por la ley nacional. Recién decías que la producción puede ser muchísimo mayor. A ver, ahora, por el momento, se va a repartir en los hospitales, en las salitas de la provincia, pero ¿se piensa en la posibilidad de poder enviar a otras provincias? En este año y durante este año, la prioridad es la provincia de Río Negro. Primero porque, en el marco de este anuncio, que es importante remarcarlo, como dije, ¿no?, que hay un Estado presente, que escucha la demanda de los rionegrinos, el ministro y la gobernadora, que son sensibles ante esta problemática y nos dieron vía libre para poderlo hacer. Entonces, hay que celebrar eso, que se puede hacer acá en la provincia. Y eso tiene doble sentido. Primero, que se hace con capacidades instaladas acá, con gente capacitada, que tenemos el laboratorio a paso de la droguería central para su distribución. Eso conlleva directamente a un mayor acceso al derecho de poder tener esta medicación. Baja los costos, abarata mucho los costos de la adquisición de este medicamento. Y, bueno, aparte que está considerado como un medicamento esencial por la OMS y es, digamos, nuestra obligación como Estado poderlo abastecer. Eso es como fundamental dentro del marco de este anuncio, ¿no? Y la sensibilidad de la gobernadora de poder escuchar a todos los rionegrinos que tengan posibilidad de gestar, digamos, de poder tener este derecho de optar. Desde lo personal, ¿cómo lo han vivido? Digo, porque como bien destacabas, es garantizar un derecho con la provisión de estos insumos, ¿no es cierto? Exacto, lo vivimos de esa forma. O sea, más allá del pensamiento individual o de la ideología de cada uno, nosotros, el espíritu del laboratorio, como productores públicos de especialidades medicinales, es poder producir medicamentos esenciales y el misoprostol es uno de ellos. Entonces, celebramos eso. Muy contentos de que todo el desarrollo se haya hecho acá, con nuestros técnicos, nuestros profesionales, con total libertad, la verdad, para poderlo hacer, que eso es grandioso poder trabajar así. Y, bueno, los chicos también, obviamente, muy contentos porque cada uno puso su granito de arena para que esto pueda salir. Así como este, hacemos los otros productos, ¿no es cierto? Este es uno más de la cartera del laboratorio, que son alrededor de 20 productos diferentes. ¿Cómo era la provisión hasta entonces? Digo, hasta ahora. ¿Eran de otro laboratorio? ¿De Nación? ¿Cómo era la provisión de este medicamento específico? Claro, por ahí tienen que preguntarle bien a la coordinación de salud reproductiva. Pero tengo entendido que Nación enviaba esta medicación y también ellos compraban a nivel provincial. Bastante, porque a veces no tenían a tiempo o no les alcanzaba. Entonces, bueno, para no desabastecer, se compraba localmente. Y, bueno, entonces, ahí, viendo todos los consumos, que esto obviamente va a ir en alza por una cuestión lógica de la ley que ya está en vigencia, tener esta posibilidad de tener el laboratorio, que lo podemos hacer a demanda, digamos, es una muy buena noticia. Recién decías que, bueno, que fue un proceso largo, que llevó muchos pasos, muchas pruebas. Otra de las provincias que nuestro país tiene la producción de misoprostol es Santa Fe. ¿Han estado en contacto con el laboratorio de allí justamente para poder trabajar? La verdad que tenemos muy buena relación. Sí, eso iba a comentarles ahora. Somos el segundo laboratorio público en producir misoprostol. También que eso es otro orgullo, porque la verdad que la Argentina es el segundo laboratorio. Después son todos privados. Hay productos que son combinados con otros activos. Y después hay misoprostol como droga única, digamos. Sí, estamos en contacto, no te digo permanente, pero tenemos muy buena relación. Y específicamente con el misoprostol, ellos ya venían trabajando un poquito antes que nosotros. Y sí, dudas o consultas y demás hemos tenido, pero todo súper bien y armónico. Así que básicamente ellos tienen el mismo espíritu que nosotros. Nosotros formamos parte del ANLAP, que es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Y dentro del ANLAP se está fortaleciendo mucho el tema de la producción de medicamentos esenciales. Así como también los huérfanos y otro tipo de medicamentos. Entonces, estamos nosotros dentro de una red que tratamos de colaborar siempre en lo que podemos. Marne, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengan buenas noches. Bueno, igualmente para todos. Y cualquier otra novedad u otro anuncio, encantada les cuento. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Bueno, queríamos compartir esta novedad muy importante. Como bien remarcaba allí la directora del Profarse, la posibilidad de garantizar un derecho con la producción pública de este medicamento. El misoprostol que está directamente vinculado porque con el tratamiento a partir de esta medicina se garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Una ley que se aprobó en diciembre del año pasado aquí en nuestro país. Y de esta manera llegó el momento. Y de esta manera llegó el momento.